El Juzgado de Garantía de Santa Cruz es pionero en el uso de plataformas digitales para agilizar la tramitación de causas y notificar de forma más sencilla a sus usuarios. A través de WhatsApp Web y Dropbox, los funcionarios del tribunal implementaron un sencillo pero novedoso sistema de mensajería y almacenamiento en línea. Este incluye notificaciones con el día y la hora de las audiencias y la posibilidad de que defensores y fiscales accedan sin complicaciones al expediente electrónico de las causas. Ese teléfono que está aportando como forma de notificación, ¿tiene asociado WhatsApp? ¿Usted estaría dispuesto a que las notificaciones de resoluciones y citaciones se le hagan mediante llamado telefónico o vía WhatsApp? Téngase entonces por autorizada notificación vía telefónica. Durante el 2016, el magistrado Rodrigo Ponce formuló esta pregunta a todos los imputados, víctimas y querellantes que asistían a las audiencias de control de detención y formalización de cargos. Lo que comenzó como una sencilla intención para simplificar el sistema de notificaciones del tribunal, significó aprovechar al máximo las herramientas que entrega la popular aplicación de mensajería instantánea. Y la verdad nos percatamos después de seis meses de que en realidad cerca del 90% de personas que tenían, perdón, cerca del 60% o más de personas que tenían teléfonos, en realidad tenían básicamente más que tenían smartphone en que tenían en realidad instalada la aplicación WhatsApp y la utilizaban. La Corporación Administrativa del Poder Judicial les entregó un smartphone con plan de datos para sincronizar la información en los equipos de los oficiales notificadores. Por eso, amparado en el artículo 31 del Código Procesal Penal, que permite utilizar otras formas de notificación a los intervinientes, el Juzgado de Garantía de Santa Cruz implementó a principios del 2017 esta aplicación exclusiva para los computadores de escritorio. Básicamente es la aplicación que permite gestionar el WhatsApp desde el computador. En definitiva y que permite hacer dialogar el WhatsApp del teléfono o del smartphone con el computador y en realidad, de alguna manera, enviar WhatsApp y enviar documentos no directamente manipulando el smartphone, sino que desde el computador, sea este computador de escritorio, fijo o notebook. Cuando hay notificaciones por WhatsApp, me las entrega a mí, por ejemplo acá en este documento, yo busco el teléfono aportado en la misma audiencia o en alguna audiencia anterior, se agrega el teléfono del usuario al equipo del tribunal y luego se envía la notificación respecto de la audiencia, el día, la hora, el tribunal al cual debe comparecer. Un mensaje como este reciben los usuarios notificados. A través de una rápida operación, el Juzgado de Garantía de Santa Cruz disminuyó costos de operación, agilizó la tramitación de las causas y otorgó más seguridad a los funcionarios que antes debían realizar presencialmente las notificaciones. La cual la gente tiene los perros fuera de los domicilios, hartas veces me corretearon o un par de veces me intentaron morder. Es complicado, la gente a veces recepciona mal el hecho de que uno lo vaya a notificar por un delito, ya sea como imputado o como vi. Pero la apuesta de este tribunal en el uso de aplicaciones tecnológicas se complementa con Dropbox, una plataforma de almacenamiento online que mantiene conectados desde marzo a los funcionarios del Juzgado con sus pares de la Fiscalía en Santa Cruz. El sistema ha facilitado el acceso a expedientes de gran tamaño y acusaciones que dictan los fiscales. Para ahorrarnos todo ese tiempo de estar sacando copias, pensamos en digitalizar las carpetas. Una vez digitalizada la carpeta, se sube a Dropbox junto con la acusación que se envía al tribunal. Y con eso también el tribunal tiene la capacidad para tener las carpetas digitalizadas y entregarlas directamente a los defensores. Veíamos que había una falencia, sobre todo en el tema de la entrega de antecedentes de las acusaciones. Queríamos hacerlo más eficiente, tal forma de garantizar al imputado el derecho de conocer toda la carpeta investigativa cuando lo establece la ley. La innovación en el uso de estas aplicaciones impactará la tramitación de más de 2.000 causas que se tramitan anualmente en el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, además de simplificar la gestión de los funcionarios, ya que el 60% de los usuarios está dispuesto a recibir notificaciones mediante estas herramientas tecnológicas.